muy buenas madridistas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo reacción jornada 32 real madrid club barcelona clasicazo aquí en el mejor estadio del mundo en el estadio santiago bernabéu es una tremenda pasada porque cuatro horas antes del partido ya tenemos mucho ambiente madridista por la zona de cuatro horas antes del partido como se nota que es un clásico bueno antes de que abran el estadio vamos a hacer una comparativa de estadísticas entre el club blaugrana y el club merengue y es que ya sabéis que el real madrid tiene 14 copas de europa el fútbol club barcelona tiene 5 el real madrid ha ganado 35 veces la liga española y el barcelona la ha ganado 27 supercopas cuántas tiene el barcelona 14 el real madrid tiene 12 y cuántas veces han ganado el clásico cada uno el barcelona ha ganado 100 veces el clásico y el real madrid 104 así que puede ser que el real madrid si gana en el día de hoy se ponga 105 al 100 o si gana el fútbol club barcelona 101 a 104 obviamente si queda en empate no sumaría esta estadística para ninguno de los dos bueno y esta es una de las zonas donde la gente prefiere hacerse las fotos no sé si tiene mucho que ver porque justo la salida de las bocas de metro están justo detrás entonces salen justo del metro y que lo primero que ven es esto de aquí el imponente estadio santiago bernabéu tenemos a muchas pero que muchas personas inmortalizando el momento y es que es normal pero yo les diría ir al otro lado justamente a la zona contraria a parte de padre damián y el lateral este porque es más bonito que este lugar que este también es muy bonito pero el otro lado con la curva perfecta es más aún y esto es lo que me fastidia que tenemos muchos aficionados blauranas siempre paseando por la zona antes de los partidos mirad aquí tenemos a culés aficionados del fútbol club barcelona y esto si fuese al revés si fuese en el campo pues ya estarían increpando ya estarían pues amenazando yo que sé intimidando a todas esas personas madridistas que estén por la zona y aquí mira no pasa nada no pasa nada tenéis que aprender de esos valores que decís que tenéis culés de esos que decís que tenéis pues igual tenéis que ser de estos valores madridistas no sucede nada de nada ninguna pelea ningún altercado ningún conflicto los valores y valores dicen ya les falta nada más y nada menos que dos horas para el encuentro y mira toda la gente que tenemos mira muchos blauranas que no pasa nada lo que decía antes mira otro por ahí y es que es increíble bueno qué susto y creo que está pasando el bus del barcelona como se dice están silbando a mirada post y en aiter estos son famosos desde que ha pasado el bus del fútbol club barcelona por eso estaban silbando es que hay un montón del barça madre mía nuestra intención es pasar por delante de toda hija maría no sé hasta qué punto vamos a poder pero vamos a intentarlo porque tenemos que acceder justo por ahí yo os he dicho antes que la zona de la plaza de sanados corazones desde ahí hacia el fondo norte está totalmente cerrado queremos saber cuándo lo habilita si es que lo habilitan y toda esta parte de aquí pues al final se acumula se acumulan todas estas personas que están viendo pues no están esperando al bus vale tenemos 11 tenemos 11 y ojo que 11 lo unir en portería somení y rudiger pareja de centrales lateral derecho para el lucas vázquez parece que carvajal al final si está lesionado y es más grave de lo que parece camavinga de lateral izquierdo cross modric valverde y bellingham en el centro del campo y arriba vinicius y rodrigo es que claro el otro día jugamos contra el manchester city muchos de los jugadores salieron mermados ya ese día y es el caso de carvajal que obviamente no ha llegado al día de hoy es posible que haya colocado a lucas vázquez en el once inicial y seguramente en la segunda parte saque a carvajal al igual que el caso de su amén y que lo han colocado de central imagino que el ha hecho pues no está al cien por cien por cien y a lo mejor en la segunda parte sale el bus del barça ¡Vive la divi! ¡Puta Barça! ¡Puta Barça! ¡Puta Barça! ¡Puta Barça! ¡Eh! Y ya en breve tiene que estar llegando el bus del Real Madrid apuntito siempre que pasa el autobús del equipo rival por la plaza de Sagrados Corazones en cuestión de cinco minutos llega el del equipo local del Real Madrid ¿Os acordáis de Van der Barça que jugó en el Real Madrid? Este chaval lleva la camiseta mira ¡Qué chula! ¡Qué chula! Está en la plaza hasta arriba ¿eh? ¡Mirad! ¡Hasta arriba! ¡Arriba! Parece un partido de Champions ¿eh? ¡Wow! ¡Qué pasa! ¡Mira, mira, mira! ¡La unidad de Conchas Pilar! ¡No leszybe en rose Chase! Ahora sí, ahora sí viene ¿Ya lleva así? Ahora sí viene ¡Ya sonido! De a pointed Gentleman Alexento ClarkLouis Cs ClarkLouis ClarkLouis ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Yo creo que la excusa perfecta va a ser esta, el videomarcador que le va a deslumbrar, que le va a distraer. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? ¡Javi, javi, 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 quédate, quédate! Salen los porteros de ambos equipos, acaban de salir los del FC Barcelona y a la derecha, si giramos la imagen lentamente podemos ver a los porteros del Real Madrid también calentando justo en la zona del Fondo Sur. El video marcador sigue totalmente encendido, mostrando imágenes de los aficionados que tenemos en el estadio y dentro de muy poquito saldrán todos los jugadores de ambos equipos por este túnel de vestuarios. ¡Ven a ver al Real Madrid femenino! Próximo partido en el estadio Alfredo Di Stéfano, Real Madrid levante las claras. Domingo 28 de abril a las 18 horas. ¡Te esperamos! Ahí tenemos ya a los jugadores del Real Madrid calentando en el terreno de juego. ¡Vaya ambientazo que tenemos en el estadio! ¡Brutal, amigos! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Lolo! ¿Resultado para hoy? 3-1 ¿3-1 también? 3-0 ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, los jugadores del FC Barcelona, ¿cómo no? ¡Entrepitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vais a perder! Yo quiero ver a Xavi, tío. Quiero ver a Xavi a ver la cara que pone cuando vea el video marcador. ¡Vamos! 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 Bienvenidos al estadio Santiago Alvarez. ¡Vamos! 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 En el gol, Chávez Mendoza. Y por el reato, vamos. Número 13, Andrés. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Antonio Arrúzigue! Número 12, Eduardo Camonina. Cone de ellos. ¡Verdad! ¡Verdad! Número 8, Coni. ¡Bravo! Cone de ellos. ¡Verdad, Diego! ¡Verdad! Número 5, Júlio Belencan Número 7, Benicio Júlio Número 10, Lúcio Número 11, 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 Lúcio Un trico, vamos. ¿Mano? ¿No ha sido mano? Si va con este que es bueno. Fuera, 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 fuera. Dunin. 4 minutos de añadido Era el segundo, tío Madre mía, qué suerte, tío Qué bien Ya tendríamos que ir 4 a 1 Es que ha habido un choque entre Frenti Bellón y Fede Valverde Fede Valverde va a animarle Y Frenti Bellón se va al terreno del juego Cambio obligado, madre Además que ha sonado desde aquí el boom del pelotazo Se va Frenti Bueno, después de un intenso descanso ya saben los jugadores para disputar la segunda parte Vamos a ver si acertamos el pronóstico Hemos dicho 3 a 1 Así que a por la segunda parte Se va Christensen y entra Fermín La que le está liando la milla mala camabinta en el día de hoy Madre mía Un dolor de muelas Vamos, hombre, ahí tiene que ya estar el gol, hombre Tira Míralo Míralo Otra vez Bien, bien Minuto 52, la primera que le gana a Camavinga es la misma Madre mía Vámonos Vamos, Bellingham Tira que metes Tira que la metes Tira que la metes No me la puedo creer, Vinicius Otra de la misma Está el Barça en sus mejores momentos ahora Fuera, fuera, fuera Vámonos Vámonos Venga, va Tira que la metes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gira! ¡Oh! ¡Potriz! ¡Oh! ¡Se ha dominado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Estaba solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mano! ¡Vaya mano, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arbitros! ¡En mano! ¡Oh! 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 Se retiran con el doce Cámadella y con el ocho Cone Hito y trae con enfante ¡Vamos! 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 Falta hiperlega, peligrosa, eh. Fuera, fuera, fuera. Está solo. ¿Cómo está jugando Valverde, chaval? Para mí los mejores, Valverde y Modric. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, Vinicius! ¡No me lo puedo creer, viejo, madre! ¡Horchego! ¡Adiós! ¡Horchego! ¡Mañad! ¡Horchego! ¡Jos amén! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, tío! ¡Ya ha replegado todo el Barça! ¡Adiós! 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 ¡Pero, tío! ¡Pero, madre mía! ¡Pero, madre mía! ¡Pero, madre mía! ¡No te vas a querer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuatro minutos! ¡Tiempo añadido! ¡Cuatro minutos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Hámanos! ¡Vamos! ¡Esto es una lida! ¡Esto es una lida! ¡Así! ¡Así! ¡Así ganar el Madrid! ¡Así! ¡Así ganar el Madrid! ¡CAMPEONES! 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 ¡Ya verás con los campeones que no meten En el empate ¡VAMOS LURI! LUCERO QUIEREN COMO NOMES una y otra vez como no me voy a querer como no me voy a querer me quiero junto como no me voy a querer Javi quédate Javi quédate ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Que vos querés, nos ven! ¡Que vos querés, nos ven! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡A los papeles! Y fuiste el campeón de Europa una y otra vez